¿Cuáles son, con lo que se están presentando últimamente o de este año, o siempre es más o menos constante las enfermedades cardiovasculares con las que se presentan? No, fíjate, pero lamentablemente la enfermedad cardiovascular fue, es y será en los próximos 20 años la primera causa de muerte por enfermedad en el mundo. Lamentablemente los factores de riesgo han venido variando un poquito, sobre todo en los últimos 20, 25 años. Anteriormente creíamos que el fenotipo, que es el ambiente, no podía modificar el genotipo. Hoy en día sabemos que sí, que el fenotipo, el ambiente, modifica los genes a nivel, sobre todo, del ser humano. Formas conductuales del ser humano que se han venido tomando en los últimos 25 años han modificado los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y uno de esos fenotipos o factores de riesgo que han venido modificando es el tipo de alimentación que ha venido teniendo el ser humano en los últimos 25 años. alimentos cada vez más sintéticos, sobre todo en el siglo pasado decíamos la grasa, sí, es el veneno que es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Resulta que en este siglo no es el principal factor de riesgo. Sigue siendo, por supuesto, un factor de riesgo, pero superado, lamentablemente, por esos carbohidratos, azúcares cada vez más refinados. La venida en los últimos 25 años de estas comidas rápidas, con lo que tú has oído que se llaman ácidos grasos trans, que se están combatiendo tanto de hace 25 años. Todo el aumento, por decirte así, de eso que se dice aumento de resistencia a la insulina. ¿Por qué se produjo este aumento de resistencia a la insulina? Por cambios en los hábitos alimenticios en este curso de los años. Y este aumento de resistencia a la insulina, que no es diabetes todavía, es lo que anteriormente, por ponerlo en lenguaje sencillo, era prediabetes. Es lo que ha hecho a nivel mundial aumentar la obesidad. Entonces, este aumento de resistencia a la insulina, obesidad, va acompañado de esos factores de riesgo que llamábamos antiguos, que son hipertensión, aumento de los triglicéridos, aumento del diámetro abdominal, eso cada vez más frecuente, las barrigas más voluminosas. Dificultad para perder peso y un factor importante es que se está produciendo, por este aumento de resistencia a la insulina, despertar más precozmente las enfermedades hereditarias, que son factores de riesgo como la hipertensión. Además de eso, eso que todo el mundo le está diagnosticando, que tiene grasa en el hígado, el hígado graso, eso es por aumento de resistencia a la insulina. Y toda esta serie de cosas nos ha conllevado a un punto importante que hemos venido estudiando en los últimos tiempos, que es la apnea del sueño. Entonces, es algo que la apnea del sueño es tan importante, digamos, sobre todo muchas personas pueden decir eso es importante para los otorrinos, para los neumonólogos, no, para los cardiólogos también. ¿Por qué es importante para los cardiólogos? Porque muchos pacientes tienen apnea del sueño y no lo saben. Ese es el tipo de paciente, hay varios tipos de apnea, o sea, alteraciones del sueño. Pero la más frecuente es la apnea obstructiva del sueño. Eso se presenta y el diagnóstico es sumamente sencillo, porque el diagnóstico lo hace principalmente esta persona que es obesa o que tiene sobrepeso, que ronca mucho en el transcurso de la noche, que se queda sin respirar en el transcurso de la noche durante por lo menos unos más de 10 segundos y después arranca, que principalmente quien se da cuenta de eso es la pareja, pues, la pareja que convive, su esposa o su esposo que convive con esa persona y que además de eso presenta ciertos cambios en el transcurso de la mañana, porque el hecho de producir apnea en el transcurso de la noche del sueño produce que en el día se despiertan muy cansados porque no descansan, porque no tienen una buena ventilación durante la noche, en el transcurso de la mañana se están durmiendo, y además de eso están acompañados, como la gran mayoría de estas personas tienen aumento de resistencia a la insulina, es muy difícil de controlar las cifras de presión arterial en aquellas personas que son hipertensas, tú le puedes considerar o dar todo el tipo o la mezcla de medicamentos para controlar la tensión, pero si no controlas la NEA del sueño va a ser imposible controlar exactamente la cifra de presión arterial con los medicamentos que se utilizan. Entonces, esta NEA del sueño predispone a muchas cosas, predispone a que durante el transcurso de la noche, y esto a raíz de los estudios que se hacen de personas que tienen NEA del sueño y les produce arritmias cardíacas durante la noche, eso que se llama fibrilación auricular es la más frecuente, además de que personas que ya tienen dilatados el corazón le produce mayor dilatación del corazón, y es así como hemos visto y lo podemos conversar después, que con el tratamiento de estos pacientes con NEA del sueño, con ventilación asistida durante la noche, se disminuye incluso el tamaño del corazón, disminuye la frecuencia de las arritmias cardíacas y disminuye también, digamos, la necesidad de medicamentos para control de la cifra de presión arterial. Bueno, entonces, mira cómo está todo conectado, porque tú eres cardiólogo, pero entonces tienes que trabajar simultáneamente con otros doctores que sí se encarguen de todo lo que es el diabetes, diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, ¿todo está relacionado? Es que todo esto es multifactorial, aquí este tipo de pacientes tiene que ser controlado en un equipo multidisciplinario, que serían los diales en el cual entrarían el endocrino, entraría el otorrino, entraría el cardiólogo, entraría el neumonólogo, porque fíjate, la prevalencia, pues pocos estudios tenemos aquí en el país, pero los pocos estudios que se han hecho acerca, sí sabemos qué número de venezolanos tiene aumento de resistencia a la insulina, yo en algún programa, te lo he dicho, trabajo que recientemente finalizamos, entre ejecutivos asintomáticos y la prevalencia de aumento de resistencia a la insulina está por encima del 55% en el venezolano, y el venezolano que tiene lo que se llama enfermedad ateresclerótica subclínica, es decir, que no sabe que la tiene, está alrededor del 74%, es decir, personas totalmente asintomáticas que ya tienen daño cardiovascular y que seguidamente los siguientes 5 o 10 años tienen un alto porcentaje de presentar un evento cardíaco, entonces, y como la mayoría de estas personas que tienen anemia del sueño tienen, son resistentes a la insulina, ¿entiendes? Entonces, claro, hay que tratarlo desde todo punto de vista, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista cardíaco, pero también hay que tratarlo desde el punto de vista de cuál es el tratamiento de las personas que tienen anemia. eso es lo que te iba a preguntar, porque me imagino que tiene que ver también con el estilo de vida, cómo duermen, ¿hay algún tipo de aparato que puedan utilizar a la almohada? Claro, principalmente el diagnóstico, y esto me permite que anteriormente solo las personas no se quieren hacer el estudio de polisonografía, sonografía, porque eso implica dormir en otro sitio que no es su casa, este, es cierto, para ciertas personas ese estudio está indicado, está indicado para ver en aquellos, sobre todo personas que necesitan los aparatos de asistencia en la noche, ventilatoria, que no se pueden controlar, este sería el ideal, pero hoy en día disponemos de pequeños monitores, monitores en los cuales es como un holter que se lleva para su casa, y ayuda en un alto porcentaje a diagnosticar y a ver qué tipo de sistema ventilatorio puede tener esta persona, porque el tratamiento con drogas no hay ninguna que haya sido efectiva para el anejo del sueño, pero los aparatos ventilatorios que son aparatos pequeños que hoy en día que se llaman CIPAT o BIPAT, son asistencia ventilatoria que cada vez tenemos máscaras más cómodas, máscaras muy pequeñas que se colocan nada más alrededor de la nariz, ¿entiendes? Y que son, y que la persona después que se acostumbre, yo tengo pacientes que después que duermen con este tipo de aparatos, no solamente descansan mejor, sino que se levantan mucho mejor, se controlan mejor en sus factores de riesgo, y son aparatos portátiles que viajan con ellos para todo sitio, porque ese es su acompañante, digamos, habitual, y si tú supieras los pacientes lo bien que se sienten después de que se acostumbran a este tipo, a este tipo de aparatos para dormir todas las noches con él. Pero además de eso, estos aparatos tienen memoria, van viendo cuál es la mejoría, por ejemplo, en frecuencia, el número de veces que hacen el sueño en el transcurso de la noche, y vemos como con esta persona tratada desde el punto de vista metabólico, disminuyendo de peso, haciendo ejercicio, el número de episodios en el sueño, en la noche se reducen a nada, a cero, y muchas personas con la disminución del peso llegan a no tener necesidad de tener este tipo de asistencia ventilatoria. El secreto de todo esto es que, claro, hay que combatir el factor de riesgo principal que es el sobrepeso, el aumento de resistencia a la insulina. Al combatir eso, vas a hacer, en primer lugar, si lo combates desde un inicio, haces prevención. En segundo lugar, si ya lo tienes, lo importante es el diagnóstico y en tercer lugar, que sepan las personas que se cura, que es una alteración que se cura y que mejore el pronóstico de los pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular establecida. bueno, y entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene amnés? ¿Tiene que ir a hacerse los exámenes perfil 20, pedir una cita contigo, cardiólogo, o tiene que empezar por un endocrinólogo? ¿Qué debe hacer? No, 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 principalmente, fíjate, se le hace el estudio porque el diagnóstico, como te dije, ya lo hace la pareja de la persona, ronca mucho, está obeso, se queda sin respirar en la noche, ojo, no todos los que roncan tienen amnés en el sueño, ok, pero la gran mayoría sí, pero ese tipo de persona que el patrón que te dije ahorita, el diagnóstico lo hace la pareja, entonces, tiene que consultar con su médico, ya sea su médico cardiólogo, su médico endocrino, o su médico, o su médico otorrino, que son principalmente los que están colocando este tipo y los neumonólogos, este tipo de sistema holter para su casa, que más o menos dicen, sí, necesita este tipo de aparato ventilatorio que es fácil de adquirir, los estamos adquiriendo aquí en el país, y que a la persona le adaptan el sitio donde compra el sistema, le adaptan la máscara ideal para él, para que sea cómoda, que es lo que los pacientes se quejan, entonces, luego del diagnóstico, luego del tratamiento, hay que hacerle el seguimiento, y el seguimiento es que, claro, como siempre decimos, mira, las enfermedades cardiovasculares se previenen, sí, se previenen, pero una vez que se establecen, muchas de ellas se controlan, sí, se controlan, pero no es que desaparecen totalmente los factores de riesgo, siempre los factores de riesgo tienen que seguirlo controlando, y esos factores de riesgo, sobre todo este, que es la epidemia de este siglo, que es el aumento de resistencia en la insulina y la obesidad, hay que controlarlo toda la vida, de ahí el éxito que hemos tenido en los últimos tiempos, primero, para bajar de peso, ¿con qué? En primer lugar, con la cirugía bariátrica, más recientemente, medicamentos cada vez más cómodos, más modernos, con los cuales se puede perder hasta el 20% de su peso corporal, y eso ayuda para todo este tipo, digamos, de personas con obesidad, entonces, mira, disponemos de muchas armas para esto, pero la NEA del sueño es algo importante, porque si no controlas la NEA del sueño, no vas a poder controlar el resto de los factores de riesgo que produce enfermedad cardiovascular. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor, por favor, ¿cómo pueden contactarlo? No, no, bueno, mira, yo estoy en la clínica el consultorio o a través de Instagram Juan Colán P, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias, gracias por tan valiosa información, y bueno, ya saben, si quieren ayudar a su pareja y si está arrancando y hasta por su salud, bueno, tienen que contactar al doctor Juan Colán P. Muchas gracias. Empezamos el año en su compañía. y ya regresamos con más para ustedes. Música ¡Gracias! ¡Gracias!